Quizá la cifra de 1.381 os parezca irrelevante, pero en realidad ese número hace referencia a los días que han pasado desde que nos vimos todos por primera vez en nuestro primer día de universidad. Ese día nos invadían una infinidad de preguntas. ¿Habré elegido la carrera correcta? ¿Seré capaz de hacer amigos? ¿Me adaptaré al estilo de vida universitario? Es hora de dar las gracias a todas esas personas que han estado a nuestro lado durante estos cuatro años. Queremos daros las gracias a vosotros, nuestros compañeros de clase. La huella que nos hemos dejado los unos a los otros simplemente por el hecho de habernos conocido hará que no nos olvidemos nunca. Siempre os llevaremos con nosotras. Os cuento esto porque creo que una de las claves de progreso en mi carrera profesional ha sido poseer un alto grado tanto de proactividad como de flexibilidad. Los japoneses dicen que la persistencia vence o es más importante que la inteligencia y después de 40 años de trabajar pienso que así es. El que persiste para lograr una meta normalmente la logra mientras que el que es muy inteligente muchas veces le falta la persistencia necesaria para llegar a ella. No dejar pasar el tren, analizar un poco por dónde van las cosas y tratar de subirse al tren si las ventajas son las adecuadas. Y por último, nunca os deis por vencidos. Never give up. Llega el momento de despedirse, pero antes de hacerlo queremos daros la enhorabuena a todos y a cada uno de vosotros por haber conseguido llegar hasta aquí. Ha llegado el momento que digáis adiós a la facultad y a la vida universitaria. Es la hora de que empecéis una nueva etapa en la que seguiréis coleccionando experiencias, amigos y recuerdos. Pero no nos olvidéis porque nosotros seguiremos acordándonos de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que disfrutéis de la tarde y sobre todo de la gran noche que nos espera. Buenas tardes y hasta siempre.